¡Suscríbete al canal! La investigación a la inteligencia. Del pasado, la palabra investigación viene en vestigios, que es su etimología, de buscar las huellas en el pasado. Para el futuro, los escenarios. En las pláticas de la mañana vimos bastantes casos interesantes sobre la creación de escenarios. Algo muy importante es pasar del desperdicio al reciclaje. Piensen en toda la cantidad de información que hay en sus organizaciones. Y es no desperdiciar la información, no desperdiciar la información, no dejar ir al informante. El informante ya está ahí en su base de datos, está fidelizado con sus tarjetas, etc. Y están dentro de su ecosistema y pueden construir una relación. El problema muchas veces en la era del cuestionario es una vez y ya no me acuerdo. One night stand. Voy a seguir con las metáforas. De la explicación del pasado, el reto que tenemos como industria, los que estamos del lado de las agencias de investigación, de empresas como la nuestra, de consultoría basada en insights, las empresas que están contratando, las agencias de publicidad, etc. La explicación del pasado tiene un valor, pero es mucho más importante la co-creación del futuro. Entonces esta dinámica que ya mencionaba en la mañana también, del hindsight, del espejo retrovisor, el insight que nos da el presente, pero es también fundamental ir hacia el foresight. Hacia dónde van los escenarios, las predicciones, los caminos nuevos que se van a construir. Se nos abre un reto importantísimo en estos días. Descubrimos por Snowden, por otras personas, que el nivel de espionaje y de dominio y control de la información que tienen los poderosos sobre nosotros es inmenso. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos es preguntarnos seriamente como industria, como sociedad, si vamos a hacer una inteligencia estilo CIA, estilo espionaje, o vamos a pasar a una inteligencia mucho más transparente, de innovación abierta y de participación consentida. Donde los informantes, ya no sean tanto informantes, sino sean participantes. A fin de cuentas, todo se complejiza, estamos en un ecosistema infinitamente más complejo, más diverso, más abigarrado, más bizarro, más interconectado, más rico. Pero las preguntas son las mismas. Lo que hay es un nuevo vocabulario que describe nuevas realidades y nuevas herramientas. Entonces, lo primero, la pregunta fundamental de arranque, ¿el qué? El qué tiene hoy, y así en esta World Cloud, en esta nube de palabras, el qué tiene su palabra fundamental en Analytics. Se puede encontrar muy bien el qué, se puede encontrar muy bien el dónde, con geolocalización, con todo el móvil, se puede encontrar muy bien el cuándo, tiempo real, respuesta inmediata, el ejemplo que vimos de campañas que se van modificando en tiempo real, es tiempo real y espacio claro, y cuál, cuando son de piña o de chocolate, es decir, cuando son opciones binarias. El mundo del qué, está rodeado de este nuevo vocabulario, que es en el donde nos vamos a estar moviendo, en el que tenemos que aprender, tenemos que construir, y tenemos que hacer cosas juntos. El Big Data, ¿no? Esta sobreabundancia impresionante de información, ya ustedes lo saben, cada vez se produce muchísimo más información que la que había el segundo anterior, etc. Estamos inundados de información. El Neuromarketing, que aspira a quitar la explicación del por qué, y hacernos ahí, ya luego les paso los resultados del ejercicio del inicio. La digitalización, la datificación, las matemáticas, es muy mal tiempo para aquellas personas que se especializaron en sólo hacer encuestas. Si nuestra industria se considera la de los encuestadores, Yamamoto dijo Hirohito, es decir, está muy limitado y estamos en decadencia. Sin embargo, si nos consideramos las personas que manejan las matemáticas, los algoritmos, el análisis, etc., es una época dorada para ellos. Infografías, visualización, geolocalización, tiempo real, algoritmos, fusión de datos, modelos. Esta es la primera pregunta, esta es la primera World Cloud, en este mundo hay que moverse, en este mundo se mueve la era de la conversación. Pero no es suficiente el qué. El por qué. Y su correlato más chiquito, degradado, del cómo. El por qué es fundamental. Hay quien dice que no es tan relevante entender el por qué. Para algunas cosas no. Por ejemplo, en el Big Data, hay un ejemplo muy interesante de cómo Google es capaz de identificar dónde va a haber un brote de una epidemia, y mucho antes que los cuerpos de seguridad estadounidenses o los laboratorios más complejos, simplemente buscando las búsquedas sobre medicina para la tos o gripe o lo que sea, empiezan a identificar, a hacer cruces de datos, y en tiempo real pueden identificar dónde puede haber un brote de alguna nueva enfermedad. Y para esas cosas, el por qué es irrelevante. Pero hay muchas otras para lo cual es fundamental. Entonces, estas empresas y movimientos que sólo se quieren quedar en el qué, están abdicando de lo fundamental, que somos una especie, una sociedad que busca el sentido y que busca un por qué. Aquí, ¿qué es lo clave? Lo clave es la nueva Biblia que han estado escuchando del Sistema 1, del Sistema 2, de Kahneman, que es quien ha logrado poner en una Biblia cómo trabaja nuestro cerebro y cómo nuestras decisiones no son racionales, son fundamentalmente intuitivas y están basadas en emociones. Palabras claves y conceptos como el feedback loop, el engagement, las asociaciones, las comunidades, la narrativa, la etnografía móvil, las apps, la gamification. Y cuando hablo de asociaciones aquí, no hablo de asociaciones como la Biblia, hablo de las asociaciones que hacemos entre lo que la gente dice, sus metáforas, sus pensamientos, sus ilusiones. El por qué es fundamental y el new qualitative, toda esta tendencia de aplicaciones móviles, comunidades online, están cada vez más ocupando un lugar relevante y poniendo al focus group en el lugar donde siempre debió estar, que es en el de una herramienta más y no la solución a cualquier problema o a cualquier necesidad. Y lo más importante de todo, lo fundamental y lo clave para nosotros, es el para qué. Todo lo demás, el qué, el por qué, pierde sentido, aplicación, accionabilidad, sentido de transformación, si no nos metemos al para qué. Y aquí la palabra clave, es consultoría. En la medida que muchos de los miembros de estas asociaciones, de estas organizaciones, den el paso a la consultoría, que los clientes les abran la puerta y creen un vínculo para hacer esta consultoría, pues todo lo que hagamos va a tener una productividad, un impacto, una capacidad de transformación infinitamente mayor. También es fundamental el para quién. La misma información se aplica absolutamente distinto para una marca que para la otra, para un candidato político que para el otro, para un país que para el otro. Aquí las palabras claves son soluciones, 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 es fundamental. Planning, storytelling, workshops, aprendizaje, accionabilidad, coaching, co-creación. Entonces, quiero cerrar esta conversación simplemente diciéndoles, la era del cuestionario ya pasó, la era de las recetas fáciles, de los elementos sencillos, están muy superados. Tenemos que ponernos en ese otro nivel de complejidad para no quedarnos como los supersónicos. Muchísimas gracias. Sigamos conversando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!